buenos días bienvenidos a mi canal youtube estamos a miércoles estamos a puntito a puntito de cerrar la maleta y os quiero enseñar un vídeo muy rápido de lo que vamos a llevar todo para este fin de semana ya sabéis que el sábado es mi cumpleaños cumplimos 31 años y además este 7 de mayo vamos a hacer ya el medio ironman de alcudia o sea mallorca así que mañana por la noche después de trabajar cogeremos el barco a última hora y así el viernes como hay que dejar la bici y mucho medir igual julio que es raro el viernes dejar la bici si nuevamente es el sábado y la carrera el domingo sí pero como este año ha sido un poquito así el sábado han metido el medio ironman y el domingo el ironman entonces por eso tenemos que ir un día antes vale mira lo que sea un poquito todo el material a ver dejaremos todo en la mochila de transición llevamos neopreno aquaman neopreno que aún no hemos estrenado tendremos que probarlo antes de ir luego tendremos tritraje de brk el que no hay dolor que ya probamos en lanzarote vaselina que esto lleva conmigo no sé si son 10 años increíble el bote vaselina y aún sigue vivo luego llevamos ya sabéis para el chip luego el portador salto de la marca ironman porque al final te lo van dando las pruebas y te lo vas quedando luego ya sabéis que es un clásico dos pares de gafas y siempre utilizo la fox predator con cristal para el sol normalmente siempre sale sol a las siete de la mañana y me siento muy cómodo así siempre llevamos dos por si acaso pues soy un experto y esto es verdad soy un experto en ir a probar el día antes la bici correcta y romper las cosas entonces me llevo dos porque ya ya me la sé luego llevamos un gorro el de lanzarote porque esto ya lo sabéis la mayoría que me seguís pero bueno siempre me pongo doble gorro porque un gorro gafas y otro reciba porque porque hay muchos golpes de verdad que con el rolling start que hay ahora en ironman que es que vamos saliendo en tandas de cada tres cuatro minutos normalmente no hay tanto golpe porque vas con los de tu ritmo normalmente la gente no intenta ir más rápido porque ese es el ritmo e incluso mira en esta prueba son 30 32 y 35 minutos los cajones toda la diferencia de los 1900 metros son dos minutos entonces habrá menos golpes aún así que nada importante igualmente llevar las gafas pues si te das un golpe se te quedan por aquí pero no se van vale luego esto ya me va muy bien es el antifrog para que se vea un poquito mejor y no se empañe luego a la salida de la natación me tomaré un gelecito de cafeína coca cola luego transición a la bici casco aero con sus gafas zapatillas esta vez si ya haremos calcetines como tampoco es que estamos muy en forma después del viaje de luna de miel y todo mira me voy a poner calcetines paso de reventarme los pies que igual ya me lo reviento igual así que vamos a ver los calcetines perdemos 20 segundos no pasa nada nos llevaremos cuatro geles no comeremos nada sólido en los 90 kilómetros de bici espero hacerlo lo mejor posible así que cuatro gelecitos uno en cuanto salamos de la bici luego cada 45 vale luego parte de correr a pie corremos esta vez sí con las next así que yo creo que con estas corremos rápido espero ya le hemos cambiado los cordones y le hemos puesto los cordones de triatlón gafas luego aquí tenemos cremas varias para antes durante y después para el día de antes o sea mañana para el viaje los dos días de antes a mañana y pasado para ir metiendo isotónico a tope de victory y en la parte de a pie también nos meteremos se supone dos gelecitos ya que si todo sale bien deberíamos estar en una hora 30 esperemos nada esto sería más o menos todo en el material lleva toda la semana lloviendo también estrenamos lenticular en la bici vale ya os haré otro vídeo con roberto que es mi amigo el que también a lanzarote y así deseamos un poquito todo y bueno en principio este fin de semana dan bueno aunque haya estado malo toda la semana se sube también un un puertecito en mallorca en alcudia así que habrá que tener cuidado con el lenticular habrá que tener cuidado con el suelo porque aunque haga buen tiempo al fin y al cabo si salimos a las 8 de la mañana al 9 de la mañana puede estar algunas zonas aún mojado así que ir con cuidado con eso y bueno así que tengo una mala noticia es que leyendo el reglamento lo han ampliado más o vas a decir julio te lees cada vez que haces un aero más reglamento pues casi siempre porque la verdad es que en triatlón siempre 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 cambian las normativas y es increíble y una de las cosas que he visto es que antes era penalización llevar una cámara y ahora es descalificación directa entonces te lo pone muy claro no llevar cámaras gopro no llevar cámaras ni móvil o sea lo pone muy claro entonces claro la única manera es pidiendo permiso oficial a ironman pero como no tiene página oficial o sea tiene página oficial a ironman tree spine pero claro en cada prueba no tiene hay algunas que sí como lanzarote tiene que puedes hablar de su red social pero por ejemplo mallorca no tiene marbella no tiene y barcelona tampoco tiene entonces cuando lleguemos allí y cuando hagamos el check in y todo intentaremos hablar con ellos si nos dejan grabar pues claro una cosa yo siempre la jugaría como siempre si me pillan pues me penalizan y ya está pero claro descalificación directa no hombre eso no me lo puedo permitir entonces a ver si nos dejan y si no pues no se lo haremos la verdad no sé si carmen grabará desde fuera o yo que sé es una pena porque al final lo que me cuesta grabar en la bici 34 tomas y luego corriendo o sea en fin cosas de triatlón y de ironman que nunca entenderé la verdad pero bueno así que nada aquí tenéis todo el material lo llevaremos con dicho la mochila transición estas son súper cómodas y van genial así que nada desearme suerte y nada aquí empieza la temporada de verdad un abrazo y hasta luego